¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video! ¡Yay! Oh chicos, ha pasado tantas cosas en estas tres semanas que no hemos subido videos, de verdad. Es cierto, todo es cierto. Lo siento por habernos demorado tanto para subir un video, pero chicos, teníamos muchos problemas y por eso le recomendamos... El video que subimos antes de este... Sí, ese. Porque ahí les vamos a explicar todos los problemas que tuvimos de por qué no pudimos subir videos. Cake, córrete un poquito para atrás. Entonces, por favor, les recomiendo demasiado que vean ese video para que por favor nos puedan entender y no... ¿Por qué me copias? Digo, ¿por qué me lees la mente? Sí, ya me di cuenta. Te lo que necesito. Y bueno chicos, tal vez se preguntarán por qué decoramos así, miren qué decoración más rara. Y es porque hoy vamos a hacer un toy review. Como dicen en algunos canales, bueno es como vamos a destapar unos muñecos que teníamos desde diciembre y no lo habíamos destapado. Así que hoy en este video oficialmente vamos a destapar esos regalos. ¡Sí! Así que, si ustedes ven esto pues ya se podrán imaginar de quiénes son, ¿no? Es evidente, o sea, es evidente, es evidente, o sea, es evidente. Pero bueno, ahora sí, vamos a mostrar las muñecas. Y estas son las dos muñecas que vamos a destapar, que son Pinkie Pie y Twilight Human. Bueno, vamos a empezar con Twilight Sparkle, lo más inteligente. ¡Pero ya deja de hablar así! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah! Ahora sí, empecemos a destaparla. Chicos, me acabé de dar cuenta de algo muy importante. Obviamente tenemos que mostrar la hermosa caja de truagos. Como podemos ver, este es el logo de My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. Bueno, no estamos obviamente hablando acerca de Rainbow Rocks. Por ejemplo, acá vemos que a ella le gusta mucho la ciencia, el espacio y todas esas cosas. Y ese es el cutie mark de ella. Y aquí podemos ver un dibujo de Twilight Sparkle, pero en Pony, miren. Es tan tierna y me gusta como lo pintaron, o sea, se ve muy bonito. Genial, se ve genial. Miren tan hermoso que es, acá dice Twilight Sparkle. Y está bien decorado, bien bonito. Y si lo volteamos, podemos ver a Twilight Sparkle, a la muñeca Twilight Sparkle, en el patio, en la escuela del patio, digo, en el patio de la escuela. De, no sé bien qué es ese lugar, pero bueno, me imagino que es la escuela donde Twilight había ido. Ah, ahora sí, destapémoslo. Y aquí tenemos a Twilight Sparkle. Primero que todo, vamos a empezar a describir su bello atuendo. Primero que todo, podemos ver su capul, que tiene, es de color rosado, digo, morado. Y tiene una línea de color rosado. También miren su hermoso pelo, es una cola y me encanta de verdad su peinado. Además su pelo es súper, súper grande. Y miren sus tiritas. O bueno, tiras de pelo, eso yo no sé, pero me encanta, me encanta, me encanta de verdad. Lastimosamente no le podemos quitar sus gafas, pero ya lo pueden apreciar. O sea, miren sus, sus gafas tan lindas que son, son de color morado. Y miren sus ojos tan bonitos que son, tienen una estrella. Y miren su boca, es muy larga, pero es muy, muy adorable. Ahora sí podemos ver su hermoso atuendo. Tiene una falda y un buzo, y su falda es con varias estrellas. También tiene un libro de color rosado. Y sus zapatos son de color azul con una estrella. Y ahora vamos conmigo. Hola Pinkie Pie. Hola Pinkie Pie, ¿me puedes sacar de una vez de aquí? ¡Claro que sí! ¡No, niños, no lo vean! La caja es idéntica a la de Twilight, solo que con rosado. Y me encantan de verdad estos dibujos, porque son como geniales. Y los hacen como, de verdad me encantan, me encantan, en serio, me encantan. ¡Me encantan! Y no sé por qué, pero creo que aquí Pinkie Pie se ve mejor que aquí, no sé. Pero bueno, son muy bonitas. Ya saben, todo de edición, de Photoshop y... Todas sus cosas. Y ahora vamos a destraparlo. ¿Por qué canto tanto? Porque es mi talento. ¡Me mega encanta esta muñeca! ¡Chicos, de verdad, mega encanta! Miren, vamos a describirla. Miren primero que todo su cabello. Miren todas estas cur... Cur... Curlos... Como... Como se diga, como se diga. Y miren, de verdad, miren su cara. Es muy adorable, ¿cierto? Pinkie Pie es muy adorable. Y miren, miren esta sonrisa. ¡Pues claro, más que tú! ¡Jeje! ¡Ay, Dios! ¡No puedo decir eso! ¡Ah, perdón! ¡Perdón! Ya no te quiero, ¿sabes qué? Me voy a ir. ¡Llegamos! Como podemos ver, miren su atuendo. No es como un atuendo que ella lleve en la serie, pero sí es muy bonito porque... Además que se parece a un pastel. Miren, se parece a un pastel y tiene... Oh, esperen, ¿qué? ¿Por qué los tres son azules viendo que uno tiene que ser amarillo? No entiendo. O sea, son de Hasbro y todavía no conocen sus juguetes. O sea... I don't understand, no entiendo, no entiendo, I don't understand. Miren, tienen este moño de corazón. ¡Oh, me encanta! Miren, son como unas zapatillas y miren, tienen un corazón, tienen todo esto. Me encantan, mega encantan. Y miren que son azules los dos, pero este es más oscuro que el otro. Miren sus manos, ¡oh, son muy bonitas! ¡Oh, gracias! ¡Sorpresa! Y bueno chicos, este ha sido todo el video de hoy. Y díganse en sus casas, porque ya no nos pueden escribir en los comentarios, ¿cuál de estas muñecas les gustó más? A mí la verdad me gustó la mía, o sea, soy yo, soy yo, y me encanta. A mí me gustaron las dos, pero la que más me gustó fue el pelo de las dos, porque era súper, súper largo, la verdad. Y sus peinados, yo sé que pues no, sus peinados no son una muñeca, pero sí son muy, muy lindos. Y me encanta el peinado más de The Twilight. ¡Oh, tengo una idea! ¡Sorpresa! Como decimos en todos nuestros videos, ¡sorpresa! ¡Sorpresa!